¿Cuál es la situación de Andalucía? En el Ministerio Contemporáneo de Andalucía planteamos cinco ponencias básicas, de las cuales la primera, sobre los cambios sociales y económicos en el entorno de las Cortes de Cádiz y de la Constitución, la asumieron los profesores Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de la Vida, y la profesora María Dolores Muñoz Dueña, de la Universidad de Córdoba. No voy a hacer una presentación en ruso, simplemente entenderán ustedes que cuando asumen la intervención es porque son conocedores del tema con un currículum en torno a los aspectos sociales y económicos en Andalucía y en España en general, y sin más les doy la palabra para no quitar más tiempo. Y gracias por aceptar el invito. Gracias Alberto. Tenía que empezar efectivamente agradeciéndoos a ti y a Diego la invitación que nos habéis cursado para participar en este congreso, que pretende conmemorar el bicentenario de la Constitución y de las Cortes de Cádiz, y encargarme de los aspectos relacionados con la economía, digamos del efecto o del impacto que tuvieron las Cortes de Cádiz en el ámbito de la historia económica. Y bueno, no hemos dividido María Dolores y yo la comunicación o la ponencia, de tal manera que yo me voy a centrar en los aspectos más económicos, en realidad, de los aspectos relacionados con el mundo agrario, que creo que son fundamentales, y ella va a centrarse más en los aspectos sociales. Bueno, yo tengo que decir que para mí es una magnífica oportunidad de dar a conocer algo que está gestándose dentro de la historia económica, o más específicamente dentro de la historia agraria, pero que apenas ha permeado o ha salido de los contornos de esa disciplina. Porque creo, y voy a intentar demostrarlo a la medida de lo posible, que ha habido cambios muy importantes en la interpretación tradicional que se ha hecho sobre la revolución liberal en los campos de Andalucía, en Andalucía vinculados al tema agrario, que como bien sabéis desde el punto de vista identitario ha tenido un peso muy importante. Pues insisto, los aportes últimos de la historiografía, creo que muestran un horizonte bastante, bastante diferente al que todos teníamos, o al que todos aprendíamos o aprendimos en los libros, y que desde mi punto de vista, desgraciadamente, sigue repitiéndose de una manera habitual en los manuales, y en buena medida en algunas monografías, no directamente relacionadas, pero en algunas monografías sobre la historia de Andalucía. Y es que efectivamente, aún hoy, la historiografía andaluza está en buena medida bajo la influencia de lo que podríamos llamar el neoregeneracionismo característico de los años 70 y 80 en nuestra historiografía, la historiografía andaluza, y como consecuencia de ello, todavía estamos bajo la influencia de la historia económica y bajo la influencia de su principal objeto de estudio, que es el crecimiento económico, y todo lo que trae consigo. De hecho, estamos bajo la influencia del mito de una modernización frustrada, alentada por obras, en su momento, seminales como la de Jordi Nadal, sobre el fracaso de la industrialización en España, que dio alas a una concepción de nuestro pasado, fundamentada en lo que podríamos llamar, y ha tenido efectos desde mi punto de vista no muy recomendable, el paradigma del fracaso. La moderna historiografía andaluza, que surgió en la transición, nació efectivamente en un contexto donde todavía eran indiscutibles valores como los de la civilización industrial, de la racionalidad científico-técnica, de las bondades del crecimiento económico o de la superioridad del Estado-Nación. En un contexto en el que la trayectoria histórica de los países económicamente más, entre comillas, avanzados, como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Japón, se elevó a la categoría de modelo en el cual uno debería necesariamente mirarse. Del contraste con la trayectoria seguida por esos países, surgió la dolorosa conciencia que tuvimos los andaluces en ese momento y los historiadores que empezábamos, de un cuádruple fracaso, un fracaso agrario que condenó a la miseria, al campesinado y que constituyó un fuerte lastre para la economía nacional, un fracaso industrial en la década de los años 70 del siglo XIX, después de un inicio brillante ciertamente de una industria o de una incipiente industrialización andaluza basada como curiosamente ocurrió en Inglaterra, en los sectores líderes, es decir, el textil y sobre todo de la siderurgia, un fracaso social, consecuencia a su vez del propio atraso económico que condenó a la sociedad andaluza a la pobreza y a su desarrollo y como no, y como corolario un fracaso político, de tal manera que de tener un papel dirigente y progresista en la revolución liberal y en secuencia en el liberalismo censitario que le sucedió, se pasó a la incapacidad para la democracia moderna, un pueblo acomodado casi por naturaleza, se entendía entonces a los comportamientos clientelares, cuya expresión más acabada fue justamente el caciquismo. Dentro de esta idea general que fue característica al menos de mi generación, desde el punto de vista historiográfico, se explica el papel central que siempre desempeñó la revolución liberal y, consecuentemente, la obra reformadora de las Cortes de Cádiz. Yo creo que es sobradamente conocido el interminable y, en cierto modo, estéril debate sobre la naturaleza de la revolución liberal. Si fue una revolución primero o fue una reforma, si fue una revolución burguesa en el sentido de alumbrar una nueva sociedad o si por el contrario fue una expresión, podríamos llamar, incompleta de un pasto entre la todopoderosa aristocracia terrateniente andaluza y la burguesía emergente, que, digamos, con ello o mediante ese pasto traicionaba su misión, entre comillas, histórica. Sin embargo, en las últimas décadas han tenido lugar o han tenido lugar cambios económicos, sociales y políticos muy importantes que han dejado obsoleto este y otros debates parecidos. Por ejemplo, la revolución liberal ha perdido en buena medida su carácter fundante y la manera en que se hizo ya no se considera, como ocurría antes, determinante del estado en el cual se encuentra nuestra sociedad. Y es que Andalucía ha cedido, querámoslo o no, en mayor o menor grado, según ahí está la discusión, a niveles determinados de desarrollo económico que la alejan de su desarrollo y del atraso. Y, por tanto, no parece que lo ocurrido en el siglo XIX haya tenido, de acuerdo con la interpretación tradicional, consecuencias inmediatas sobre nuestro presente. Como consecuencia de todo ello, las Cortes de Cádiz, como inicio de la revolución liberal y su impacto en la economía, especialmente la agricultura andaluza, han perdido actualidad historiográfica. Y son, en realidad, muy pocos los que se dedican a estudiar este episodio, a pesar de todo, creo que es crucial en nuestra historia. Quizás ello ha contribuido a la nueva moda culturalista, que desde mi punto de vista aqueja nuestra historiografía, y que no deja de provocar la sensación de que con el agua sucia de la historiografía de la modernidad se ha tirado también al niño del necesario abordaje de los problemas fundamentales de cualquier tipo de sociedad a la que uno se acerca, en este caso a la sociedad andaluza. No obstante, y pese a lo dicho, un sector de la historiografía andaluza y española comienza a plantear otros temas de investigación y los aborda con otros enfoques teóricos y metodológicos que, desde mi punto de vista, suponen una renovación indudable y que preludian la aparición de una interpretación sobre el siglo XIX en una clave bastante diferente a la que conocemos. En este sentido, y a medida en que solo tengo 25 o 30 minutos, me voy a centrar en lo que yo entiendo que es, efectivamente, el punto de vista económico, el elemento clave que es lo ocurrido en el sector agrario. Para ello, tengo que comenzar hablando de la situación anterior a la revolución, tratando de entrar en el debate de lo que se ha dado en llamar el legado del antiguo régimen, y si efectivamente el legado del antiguo régimen fue, digamos, favoreció o no, el crecimiento y el desarrollo económico durante el siglo XIX. Seguiré comentando algunos avances que se han producido en el terreno del estudio sobre las medidas agrarias de la revolución. Continuaré con la valoración de los efectos que sobre el crecimiento agrario tuvo el nuevo marco institucional que establecieron las Cortes de Cade, y terminaré pasando revista a lo que se sabe sobre las consecuencias de la revolución en el campo. Efectivamente, la primera cuestión que quiero abordar ataña a la naturaleza de la economía del antiguo régimen, en los momentos justamente anteriores a 1812, y su caracterización resulta fundamental para valorar el cambio, o si se prefiere, si hubo o no, y de qué naturaleza, obstáculos al crecimiento agrario. Una parte de la historiografía económica española plantea, y esto obviamente es aplicable a Andalucía, que efectivamente nuestro país no pudo aprovechar todo el potencial de crecimiento económico que le brindaban sus recursos y su posición geográfica durante la fase final del antiguo régimen. Es decir, fue claramente el legado del antiguo régimen, fue un lastre para el desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Llopi, José Antonio Sebastián Amarilla, por ejemplo, que sostienen que a comienzos del siglo XIX España tenía un débil poblamiento y un diferencial importante en términos de Producto Interior Bruto por kilómetro cuadrado respecto a otros países de Europa, especialmente Inglaterra, Bélgica y Holanda. Esa escasa densidad económica habría constituido, según estos autores, un importante freno para el desarrollo y para la integración de los mercados. Y efectivamente, los datos parecen confirmar que una parte importante de los sistemas agrarios, me refiero a la agricultura obviamente, de entonces estaban muy por debajo de su potencial productivo, especialmente en el interior, en las zonas del interior de Andalucía. Para Enrique Llopis, eso se debería al débil impulso roturador existente durante el siglo XVIII en la mayor parte de la península, y obviamente en Andalucía, que habría mantenido por debajo de su potencial las tierras cultivables y habría mantenido una bajísima densidad de población. El acceso a esta reserva de tierras incultas habría estado obstaculizado, según él, por un frente antirroturador compuesto por las oligarquías locales y los grandes intereses ganaderos. Por tanto, la contención que podemos observar durante el siglo XVIII de la superficie cultivada estaría provocada por el régimen jurídico feudal y por la presión de los intereses rentistas en que efectivamente no se roturase esa reserva de tierras. Sin embargo, otros trabajos entre los que se encuentran los que hemos realizado, los que he realizado en mi grupo de investigación, argumentan que junto a esta razón debe contemplarse también lo ocurrido en la propia evolución demográfica. Andalucía efectivamente disponía de una densidad de población muy baja, como se ve justamente en este cuadro, que está a mi espalda, donde efectivamente uno puede comparar con otras regiones y otras provincias del conjunto del Estado español, cómo efectivamente Andalucía disponía de una baja densidad de población. Pues bien, esta baja densidad tenía razones estructurales, pero también otras más de carácter coyuntural, vinculadas al movimiento natural de la población. En Andalucía, los trabajos de que se disponen o de que disponemos, que ciertamente son muy poco numerosos y que ameritan justamente la necesidad o que, digamos, generan la necesidad de un estudio más en profundidad sobre la dinámica demográfica durante los años finales del antiguo régimen, insisto, estos estudios que tienen como ámbito preferente el nivel local, hablan y afirman que la población mostró durante esta época un escaso dinamismo, limitado ese dinamismo por tasas de mortalidad muy altas y cortado periódicamente por epidemias mortales. Y efectivamente pensamos que ese escaso dinamismo debió de tener una responsabilidad muy alta en la falta de colonización interior de Andalucía. Y esto es importante porque, dadas las escasas posibilidades que existían a finales del antiguo régimen para aumentar los rendimientos por unidad de superficie, de acuerdo con los niveles tecnológicos de la época, la intensidad con la que se cultivaba la tierra dependía en una enorme medida de la entidad de la población que estaba en disposición de trabajar. Por otro lado, los frenos institucionales no abarcaban todas las tierras potencialmente roturables, o dicho en otros términos, la alta disponibilidad de tierras per cápita que caracterizaba Andalucía no puede explicarse únicamente, como dice Yopi, únicamente por la estructura de la propiedad, sino que tiene que también referirse a otro tipo de factores de carácter social, entre ellos efectivamente la dinámica demográfica. Esto, insisto, es por lo que al menos se deriva de varios de los estudios de casos repartidos por toda la geografía andaluza que algunos grupos de investigación, y en nuestro entre ellos, hemos realizado. Por ejemplo, algunos de ellos referidos a la provincia de Granada. Los datos que aquí aparecen muestran que sigamos a relaciones distintas variables desde el punto de vista de la producción, de todos los factores de la producción, la mano de obra, el estiércol, es decir, los fertilizantes, la disponibilidad de tierra, etcétera, etcétera. Pues bien, los datos muestran que ni faltó tierra útil, ni faltó tracción animal, ni capacidad de fertilización, sino que fue la disponibilidad de mano de obra la que frenó la ampliación de las áreas cultivadas o evitó que se cultivasen de una manera más intensa. De hecho, cuando la población creció, crecieron a su vez los repartos de tierras al calor de la legislación ilustrada, las rotulaciones ilegales, etcétera, etcétera. De hecho, los trabajos de José Ignacio Jiménez Blanco, precisamente sobre Jerez, y todos los conglomerados de asentamientos que lo rodeaban, o la de Mercedes Fernández Parada sobre Antequera, han estudiado la amplitud de este fenómeno de los repartos en Andalucía, que relativizan justamente el poder de las oligarquías locales para impedir la expansión de los cultivos. Por tanto, al menos en el caso de Andalucía no pensamos que esto se deba fundamentalmente, el escaso, digamos, nivel de ocupación del territorio se deba a problemas relacionados con la institucionalidad feudal, sino fundamentalmente con la baja dinamismo de la población. La segunda cuestión que abordaré se refiere al alcance de los cambios que el liberalismo introdujo en el sector agrario. Dentro de una política liberal, que obviamente era la de una política liberal de no intervención, su política agraria se fijó el objetivo de asegurar, como elemento prioritario, el abastecimiento interno de la población española con la producción propia. Esto se pretendía conseguir, obviamente, elevando significativamente la producción nacional. Y esto exigía al menos dos tipos de acciones. Por un lado, la creación de un nuevo marco institucional, que fue lo que más progresó la obra legislativa de las Cortes, y en segundo lugar, la puesta en práctica de una serie de medidas de cambio agrario estructural que hicieran posible el logro de estos objetivos de autoabastecimiento. En cuanto a las primeras, yo creo que he de todos conocido, por ejemplo, la importancia que tuvo la abolición de la parte jurisdiccional de los señoríos, la supresión del régimen de amortización, la supresión del diezmo, la libertad de comercio y la circulación de los granos por toda la península, la libertad de cerrar la finca, etc. No obstante, estas medidas están mal estudiadas en lo que se refiere a Andalucía, y la verdad es que se ha hecho muy poco en los últimos tiempos, prácticamente nada. Quizás haya que destacar solo el trabajo de Felipe Sánchez Salazar sobre los cerramientos precisamente sobre el campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz. Sobre los cambios que trajo consigo la legislación gaditana en la agricultura, en el sector agrario, han hecho miles de trabajos. Antes comentábamos con Miguel Artura la puerta justamente, la cantidad enorme de trabajos sobre la desamortización. Sin embargo, hubo un momento, a finales quizás de los años 90, en que esta, digamos, progresión historiográfica llegó hasta la saturación y se paró completamente. De tal manera que siguen existiendo, todavía hay carencias en este terreno que no hemos conseguido superar. En cualquier caso, sí parece que, como consecuencia de lo estudiado, que puede dibujarse una situación en la cual hablemos de coexistencia, digamos, de dos tendencias. Por un lado, hacia la concentración de la propiedad como consecuencia de la revolución liberal en el campo, y por otro lado, a la campesinización, es decir, a la fragmentación y al reparto de la tierra. Lo mismo, cabe decir, de un fenómeno muy mal conocido que es la radiación de censo, que estamos convencidos tuvo más importancia de la que aparentemente tuvo. Hay muy poco, solo un trabajo que en su momento hicimos sobre la desvinculación, no se ha vuelto a hacer prácticamente nada, o sobre la privatización o usurpación de la propiedad comunal. Sin embargo, sí que se ha avanzado en el ámbito de los repartos de propio Ibaldío. Y aquí quisiera hacer mención especial a los trabajos que nosotros hemos realizado, más de carácter de larga duración, pero sobre todo al trabajo de Mercedes Fernández Parada, una compañera de la Universidad de Málaga, que ha trabajado, o viene trabajando monográficamente, sobre justamente, digamos, los repartos. Aquí hay que citar, obviamente, el trabajo seminal de Antonio Cabral, que en paz descanse, que fue el que primero empezó con el tema de los repartos, precisamente, en Cádiz. En definitiva, como ha mostrado Mercedes Fernández Parada en, insisto, varios trabajos, los repartos de tierra, efectuados en gran parte de las provincias de Cádiz, Granada, las campiñas de Jaén y Córdoba, así como las provincias de Málaga, concretamente Málaga, Archidona y Antequera, contribuyeron, dice ella, decisivamente a la configuración de importantes comunidades locales dominadas por las pequeñas explotaciones. Es algo completamente distinto a lo que hemos entendido siempre. Los perjudicados por el proceso de privatización fueron, fundamentalmente, la cabaña ganadera, que luego haré alusión, las haciendas locales, es decir, los ayuntamientos, y los acreedores sensualistas, aquellos que evidentemente tenían censos y vivían de ellos. La tercera cuestión que quiero plantear se refiere al modelo de crecimiento que estas medidas promovieron. Prácticamente todos los autores consideran que el aumento de la producción habido durante el siglo XIX fue resultado de la expansión de las terras cultivadas. Esto ha sido, digamos, una especie de tópico continuamente repetido en todos los manuales. Incluso en el último al que yo antes me refería de Yopis y de José Antonio Sebastián Amarilla. Ese crecimiento puramente extensivo tuvo, según se argumenta, costes muy importantes en términos de productividad, en términos de productividad del trabajo y, por supuesto, también de la tierra. Los escasos estudios que sobre los diversos lugares de Andalucía hemos realizado muestran palmariamente el efecto contrario. Es decir, que el crecimiento fue también un crecimiento extensivo y esto desde el punto de vista es una novedad historiográfica que no se ha puesto de manifiesto prácticamente hasta ahora. Y lo demuestra el aumento relativo alcanzado por los rendimientos por unidad de superficie y la producción agraria en su conjunto entre 1752 y la década de los años 50 del siglo XIX. Y ello se hizo mediante tres vías complementarias. Este incremento de los rendimientos por unidad de superficie, es decir, de un crecimiento no extensivo sino intensivo de la producción agraria. Primero, mediante la ampliación del riego y la mejora en su dotación de agua. En segundo lugar, mediante la ampliación de las zonas que se manejaban de manera más intensa, es decir, riego constante, ruedos, año y vez, etcétera, etcétera, gracias a una mayor utilización del estiércol disponible y, en último lugar, mediante la utilización más intensiva de la mano de obra en prácticamente todos los cultivos. El aumento de la demanda interna expandió, estimuló la expansión del sistema ferial que se vio favorecido por esa política justamente. El caso es que el uso agrícola del suelo fue creciendo a costa de los usos pastoriles o forestales, proceso que hemos llamado hace ya tiempo agricolización. Ciertamente, la disminución de los terrenos de pasto y monte en beneficio de la agricultura y el establecimiento de los cerramientos, que lo que hizo fue introducir los rastrojos y el pastoreo de los geriales en el mercado, debió delimitar cuando no disminuir la cabaña ganadera durante todo el siglo XIX. El ganado de labor, sobre todo el ganado mular, aumentó de manera significativa y esto es una cuestión que se correlaciona perfectamente con el aumento de la superficie ganadera, perdón, superficie agrícola y fue el ganado vacuno y sobre todo el lanar y el caprino los que vieron disminuir fundamentalmente su efectivo, es decir, la ganadería de renta que más vinculada estaba a las economías campesinas. Pero el impulso productivo que fue alentado por este marco nuevo institucional de las Cortes de Cádiz se agotó y esto es, digamos, también una novedad en las últimas décadas del siglo XIX. Durante los años 60 y 70 de este siglo se llegó a la utilización máxima del estiércol producido por la cabaña ganadera. Aquí supongo que se puede ver en rojo, no sé si yo lo veo mal, pero supongo que se podrá ver desde ahí fuera, digamos, he señalado el porcentaje de utilización de la oferta máxima que tenía cada uno de los casos de estudio de estiércol y se nota cómo efectivamente se llega hasta el tope de la utilización justamente del estiércol. Insisto que durante los años 60 y 70 de este siglo se llegó a la utilización máxima del estiércol producido por la cabaña ganadera. A partir de ese momento el aumento de la producción tuvo que venir de la puesta en cultivo de nuevas tierras y no de una intensificación evidentemente. Los déficits de nutrientes entonces se hicieron más intensos según también los estudios que hemos realizado sobre los balances de nutrientes. Los costes territoriales debieron elevarse considerablemente ya que al depender de la reposición de la fertilidad del barbecho y no del estiércol se obligó o obligó a practicar rotaciones muy extensivas que consumían mucha tierra y agravaban a su vez los problemas de sustentación de una cabaña ganadera que estaba en decrecimiento. En fin esto es un poco complicado no voy a intentar explicarlo aquí me llevaría bastante tiempo pero en cualquier caso lo que muestran es que las evidencias disponibles en estos casos de estudio sobre los rendimientos del cereal durante el siglo XIX hablan efectivamente o confirman que hubo cierto grado de estancamiento en el último tercio del siglo XIX. Fenómeno este que puede además generalizarse no solo a Andalucía sino también al resto de la agricultura mediterránea española. El agotamiento de las tierras roturables al nivel tecnológico de entonces y la reducción del estiércol disponible mi hipótesis es que echaron el freno maltusiano al crecimiento de la producción agraria en torno al último tercio del siglo XIX. Como la población siguió creciendo la producción per cápita se redujo y esto provocó un empobrecimiento general de las condiciones de vida del conjunto de la población andaluza pero también de la población española. Pese a todo y pese a estas circunstancias insisto Andalucía experimentó un notable proceso de especialización en cultivos leñosos que según la historiografía constituyeron la vía principal del crecimiento agrario para el contexto edafoclimático del Mediterráneo y prácticamente la única alternativa practicable al crecimiento extensivo del sistema cereal. Ni David ni el olivar solían recibir y esto hay que dejarlo claro abonados y proporcionaban además una cosecha anual cosa que no hacía la mayoría de las tierras dedicadas al cereal y precisamente por eso porque tenía unos costes de fertilización muy bajos nulos se ha planteado como la vía lógica de especialización además vinculada a los mercados internacionales. Sin embargo nosotros hemos realizado balances de nutrientes en distintos digamos casos de estudio justamente a la vía y al olivo y los resultados cuestionan la sostenibilidad de esta especialización leñosa. Podríamos decir y eso avala los datos que disponemos que esa especialización se sostuvo gracias a la exportación de las reservas de nutrientes del suelo es decir a minería de nutrientes y esta es la causa principal de que el cultivo del olivar no fuera más intensivo ni se extendiera más de lo que se lo hizo durante el siglo XIX. En definitiva el crecimiento agrario del siglo XIX fue a la vez extensivo pero también intensivo. Sin embargo este modelo acabó agotándose como consecuencia de sus propias limitaciones especialmente de su incapacidad para reponer la fertilidad. De una situación en la que la falta de mano de obra actuaba de factor limitante en torno a lo cual se establecían los oportunos equilibrios territoriales y se organizaba la producción se pasó como consecuencia de los cambios demográficos institucionales a otra situación en la que la falta de estiércol y por ende la tierra para compensarla obligó a establecer nuevos equilibrios y acabó estancando la producción por habitante y esto me parece que es una relativa bueno relativa no es una novedad digamos en el panorama historiográfico. La cuarta y última cuestión que quiero tratar se refiere a las consecuencias justamente de la revolución liberal en el campo y este tema se puede abordar desde un punto de vista también hasta cierto punto novedoso y que comienza sin embargo a ser tratado por la historiografía agraria andaluza y es desde la perspectiva de la calidad de vida que digamos fue consecuencia del proceso gaditano. por ejemplo a través de los cambios en la dieta o si se prefiere los cambios en la disponibilidad de alimentos hemos visto que el proceso de agricolización trajo consigo una reducción significativa de la cabaña ganadera de renta y que esa reducción fue especialmente intensa entre los campesinos pobres esto obligó a cambiar una dieta rica en carne y leche y evidentemente de los demás derivados ganaderos en otra en la que un porcentaje altísimo de la dieta tenía su base en una ingesta de alimentos vegetales lo podemos ver en el gráfico correspondiente a la composición de la oferta de alimentos para un estudio de caso concreto en Montefrío en la provincia de Granada donde en 1752 al tiempo del catástro de la encenada los productos cárnicos y lásteos representaban en torno al 30% de la oferta de alimentos en términos de kilocalorías en tanto en 1900 apenas representaban el 2% además el agotamiento de las posibilidades de crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX hizo descender la disponibilidad de alimentos en términos absolutos de hecho la oferta alimentaria descendió casi un 10% respecto a la mediados del siglo siendo más pronunciada en los productos ganaderos la dieta de los habitantes de Montefrío se volvió prácticamente vegetariana especialmente la de los campesinos con menos tierra o sin ella aquí se puede ver en términos calculados de kilocalorías la disponibilidad de alimentos per cápita que cada uno de los habitantes de Montefrío tenía desde 1752 1852 y 1900 y vemos como hay efectivamente una poca una variación mínima entre mediados del siglo XVIII y del XIX sin embargo en el último tercio del siglo XIX es decir entre 1752 y 1900 hay un deterioro bastante considerable de la disponibilidad de alimentos afortunadamente contamos con una tesis la de Antonio David Cámara que nos permite valorar también el impacto de la revolución liberal en términos de los niveles de vida biológicos sus datos demuestran que la estatura media de los reclutas de Montefrío y también de Santa Fe que es otro estudio que él ha hecho eran en la década de 1770 de las más elevadas de España y se mantuvieron esos niveles hasta la segunda mitad del siglo XIX y algo puede parecido puede decirse también respecto a las tasas de mortalidad que es otro de los indicadores de bienestar biológico pero a partir de mediados de la década de los años 60 los datos antropométricos muestran un deterioro significativo que no se recuperaría hasta bien avanzado el siglo XX este deterioro lo podemos ver en esta digamos en esta gráfica donde se correlacionan por un lado las tallas de los mozos a la hora de medirse los datos antropométricos y por otro lado las tasas de mortalidad y hay una coincidencia en un periodo determinado de los años 60 hasta prácticamente 1910 donde se ve una depresión importante en términos del bienestar biológico estos dos indicadores son dos indicadores sintéticos del grado de bienestar o del nivel de vida lo cual claro muestra digamos una caída bastante pronunciada este deterioro vino precedido de un importante crecimiento de la población los descensos más acusados de la estatura media coinciden además con los peores datos de mortalidad en torno a los años 70 mediados de los años 70 del siglo XIX es más este autor David Cámara afirma que los picos de mortalidad que se observan en su serie y ahora aquí he mostrado aquí un caso concreto fueron causados justamente por enfermedades relacionadas con los niveles de vida hasta inicios del siglo XX no comenzaron a bajar las tasas de mortalidad si bien la estatura media no alcanzaría hasta 1915 los niveles justamente de los años 60 del siglo XIX en definitiva todo esto parece indicar que el estado nutricional de la población andaluza comenzó a deteriorarse a medida del siglo XIX a pesar justamente del proceso de campesinización al que ya antes me he referido vinculado a la revolución liberal para terminar y planteando digamos las consecuencias a las conclusiones diría que los agricultores dejaron progresivamente como consecuencia insisto del proceso iniciado con las cortes de Cádiz en el ámbito agrario y en definitiva de la economía andaluza que los agricultores dejaron progresivamente de vivir de los aprovechamientos comunales y agrosilvopastoriles reduciendo su productividad natural para vivir principalmente de la actividad agrícola esto es de la tierra y de las posibilidades que esta ofrecía y esto es muy importante porque hasta ese momento o hasta finales del siglo XIX más en concreto no apareció como luego citaré la reforma agraria es decir la necesidad del reparto de la tierra como un elemento esencial el cultivo de determinados productos agrícolas amortiguó las consecuencias de la agricolización inducida por la campesinización y el su siguiente aumento poblacional la pérdida de carne y leche se compensó con los cereales y las legumbres y sobre todo con el aceite la deforestación fue compensada con la leña de poda del olivar por ejemplo creció en conjunto la producción agrícola y esta se distribuyó de manera más equitativa pero no se consiguió digo como consecuencia de las medidas de reforma agraria liberal pero no se consiguió evitar el empeoramiento general de las condiciones de vida producto del agotamiento de las posibilidades de intensificación productiva no debemos olvidar además que los que no pudieron acceder a la propiedad de la tierra las nuevas generaciones una vez terminadas las medidas de reforma agraria liberal vieron empeorar sus condiciones de subsistencia al perder el acceso y disfrute a los bienes y derechos comunales a este empeoramiento contribuyó también el creciente desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo que tuvo lugar a lo largo de todo el siglo y que redundó en tasas de paro muy parecidas a las que desgraciadamente tenemos en la actualidad superiores al 25% lo ocurrido en los casos que hemos estudiado parece mostrar por tanto algo que es inédito la existencia de una crisis durante la segunda mitad una crisis social y económica en la segunda mitad del siglo XIX fruto justamente o efecto no deseado del modelo de crecimiento agrario impulsado por la revolución liberal ni siquiera el proceso de campesinización que hubo en Andalucía logró contrarrestar esta tendencia esta consecuencia no esperada en absoluto o imprevista de la revolución liberal en el campo abona la tesis difundida en su momento por Ramón Garrabo y por todos los que firmamos en ese momento el libro del pozo de todos los males de que la distribución de la tierra y los resultados de la reforma agraria liberal no tuvieron una incidencia relevante sobre el crecimiento agrario del siglo XIX ni fueron su principal obstáculo y esto yo creo que significa un cambio radical respecto a la visión tradicional que hemos tenido de la reforma agraria liberal que vinculaba el atraso y digamos la pobreza histórica del campo andaluz con la manera en que se hizo la revolución liberal los estudios últimos muestran que no tiene nada que ver una cosa con la otra muchas gracias buenas tardes y me sumo a las felicitaciones que se vienen haciendo por esta iniciativa que bueno todos sabemos que recoge todos los que estamos aquí sabemos que recoge los frutos de una trayectoria muy brillante emprendida por los profesores de la Universidad de Cádiz de hace muchos años que quiero nombrar por su dedicación y por su identificación con la idea historiográfica que suyace y que nos convoca a este a este congreso me refiero a Alberto Ramos y a Diego Caro que hay con ese largo proyecto sobre las cortes de Cádiz y el primer liberalismo yo creo que siempre habéis estado trabajando desde que nuestro primer trabajo y que nos conocimos sobre este sobre este gran tema ha girado toda la investigación de siempre y en ello también lo hemos reconocido felicitaciones por esta idea también de integrar a las áreas de historia contemporánea de las ocho universidades públicas de Andalucía y no puedo menos que expresar a título personal pues la honda satisfacción que siento por participar en la celebración de este acontecimiento de la constitución del 12 en su propia cuna bueno ya se ha visto que Cádiz como emblema de Andalucía y también del nacimiento no lo olvidemos de la propia historia no solamente del constitucionalismo sino también de la propia historia contemporánea en fin agradecimiento por poder participar en esta conmemoración de este acontecimiento que dio realmente ala nuestras investigaciones primeras movidos por el entusiasmo y el ejemplo de los maestros y por la inagotable considero que perenne y seducción del propio acontecimiento en esta ponencia fruto de la división del trabajo entre los que hoy estamos aquí convocados para este congreso nos correspondía abordar como ya antes Manuel González Molina ha comentado los cambios sociales y económicos yo estuve pensando que en realidad era todo por hacer también como aquí se ha hecho algún pequeño diríamos un ejercicio de memoria historiográfica que todo en realidad todo esto cabía en lo que en la enciclopedia de historia de España dirigida por el profesor Artola en el año 1988 correspondía al primer tomo de economía y sociedad a la sociedad que es la parte que me corresponde en esta ponencia pues se articula en ese primer tomo en la parte correspondiente a la sociedad y dentro de lo que correspondería a la parte contemporánea de cada una de las construcciones que se hacen sobre cuatro ejes población individuo y la familia la educación y cerrando el volumen Manuel Pérez Ledesma escribe en ese primer tomo sobre sociedad y conflicto la sociedad de clases a ese volumen lo digo pues bueno por si alguien no lo conoce que creo que no será el caso seguía otro volumen sobre instituciones políticas imperio y uno tercero dedicado a la iglesia el pensamiento y la cultura orientaciones epistemológicas más recientes quizás favorecerían formas distintas de parcelación de la historia combinaciones otra forma de calentar los temas nominaciones y haríamos pares quizás diferentes porque sociedad y cultura sociedad y política en fin algo que caracteriza en nuestro tiempo es esa movilidad de la frontera disciplinaria pero volviendo a ese volumen y a ese trabajo que considero seminal de Manuel Pérez Ledesma en él se señala un nuevo rumbo en el modo de abordar la historia social desde el lado del conflicto fundamentalmente y ella en unos años más tarde no demasiado en el primer volumen de la colección ayer dedicado por Artola como no podía ser menos a las Cortes de Cádiz pues el propio Manuel Pérez Ledesma trata de las Cortes de Cádiz y la sociedad española como digo pues ahí se advierte un cierto cambio de perspectiva por entonces y aquí ya se han hecho referencias ninguno hemos entrado nadie ha entrado de lleno por considerar que pueden estar ya no sé si superadas o al menos que no habría tiempo para poder desarrollarlas se cuestionaba precisamente esto lo que aquí se ha anunciado como el problema de la revolución analizarlo yo creo que Manuel Pérez Ledesma da un paso hacia adelante y bueno en ese momento había una polémica pues en torno también a las interpretaciones de Álvarez Junco y de otros historiadores y en fin lo que trata es de establecer alguna interpretación superadora diríamos y desastrascar un poco esa cuestión en la que se había encerrado la interpretación acerca de la constitución la obra legislativa de Cádiz etcétera de todas formas a mí lo que me interesa destacar aquí en relación con con la idea que que va a planear sobre mi contribución mi mi ponencia es señalar dos aspectos que Manuel Pérez Ledesma destaca en ese trabajo que me parece que siguen teniendo vigencia y que son muy sugerentes por un lado él ahí plantea la inexistencia de una estricta continuidad con periodos posteriores en especial con los años 30 es decir que por tanto no se prolongaría sin más el impulso de la constitución del 12 y argumenta que el protagonismo del cambio pertenece a una capa de juristas y profesionales y citotextualmente a los que no se puede identificar sin más con la clase burguesa la otra hipótesis que aparece en ese texto y que me interesa aún más y que no está tan explícita pero para mí me permite enlazar después con el final de esta intervención es cuando él señala la manifestación de dos sensibilidades o formas diferentes de la propiedad de los reformadores gaditanos la dificultad en realidad la dificultad en definitiva de conciliar los principios de libertad y de igualdad que planea de modo especial en la resolución de los problemas agrarios como en fin aquí ya también se viene reiteradamente manifestando ante el viejo problema de la tierra pues se delinean dos actitudes una de ellas en línea con el más puro estilo de la economía política inglesa y otra que se expresa con un mayor radicalismo ante los privilegios y las desigualdades por entonces y al año 91 y bueno pues los que estamos aquí me permito hacer estas consideraciones y disculpen el tono personal pero me ha sido inevitable por entonces como digo y en relación con esa batería de problemas agrarios ya se conocían bien los trabajos sobre Andalucía precisamente de Miguel Gómez Oliver de Manuel González de Molina su desamortización deuda pública crecimiento económico creo que hoy pues todas esas novedades esos avances parten de todos estos estudios primeros y también quiero mencionar aquí unas colegas sevillanas María Parias y Mercedes Gamero que también como fruto de sus tesis doctorales pues plantearon avanzaron enormemente en el conocimiento del mercado de la tierra este caso para el caso sevillano sobre propiedad compraventa de tierras y de nuevo disculpen la cita personal pues desde Córdoba sobre el diermo eclesiástico y lanzando también con una problemática mucho más amplia sobre los temas de razandos con la agricultura ya en ese año y lo digo pues porque escribiendo esto y pensando en esta ponencia pues me ha salido al paso hay que recordar que se ponía también empezaba a rodar el primer plan andaluz de investigación la tendencia reivindicadora de la primacia de lo social se abre paso en esos años los años ochenta y noventa sobre todo ya en Europa hay un desplazamiento del centro de interés del análisis histórico referido a lo social desde las estructuras a las personas a los grupos sociales y esto empieza a interesar sobre los otros enfoques y claro esto plantea una nueva forma de concebir o al menos de interpretar el tiempo histórico y bajo este enfoque pues el siglo XIX parece que se agiganta puede ser tanto el punto de partida como el punto de llegada en fin imprescindible en todo caso el siglo XIX para la observación de las dinámicas sociales que tienen un tiempo que pienso que es un tiempo más largo más dilatado que el tiempo económico que el tiempo el tiempo de la política que necesita de una mayor mayor despliegue y en este contexto es cuando aparece la nueva historia rural que como se ve pues ha alcanzado frutos magníficos y que la interpreto también como la una inflexión como resultado de esa inflexión historiográfica de la segunda mitad de los 80 ese giro un giro más se manifiesta claramente en los 90 y en los años en los que también aparecen y creo que esto es interesante que lo reflexionemos porque ha dado el resultado a todo esto que aquí ahora mismo estamos de alguna forma como se dice poniendo en valor aportando recursos aparecen nuevas formas de investigar se investiga se pasa de la investigación individual que esas tesis a las que me he referido pues pueden ser representativas las tesis que se venían realizando en Cádiz en otros puntos de Andalucía y se investiga en equipo sobre la base de proyectos las propias áreas de conocimiento se organizan asociativamente y hay un incipiente trabajo en red y en el ámbito de la historia agraria todo ello coincide también con esa aparición del PAI del Plan Andaluz de Investigación que se basa sobre la existencia de grupos de investigación y justo coincide bueno es una coincidencia que puede ser puramente anecdótica o que puede tener una mayor profundidad de análisis coincide precisamente con este interés por los grupos por el interés por la sociabilidad por la evolución histórica de los estudios sociales agrarios uno de estos grupos pues tuvo la osadía de de denominarse grupo de historia social agraria precisamente pues reivindicando ese apelativo a lo social y como proyecto de equipo pues nada menos que el origen y consolidación de la burguesía agraria bajo Andaluza aplicado a Córdoba a su campiña y a las campiñas béticas digo esto porque esas cuestiones interesaban bastante por aquel momento y la prueba fue que el propio profesor Artola que todavía seguía fascinado por la tifunda andaluz se vino un día a ver que realmente que era lo que pensábamos y estuvo con nosotros precisamente en una sesión bueno pues organizándonos un poco las ideas y aportando pues todo su inmenso conocimiento estos proyectos iban diríamos decantándose con el objetivo de identificar a los agentes del cambio agrario que definíamos como clase dominante en el interior del grupo burgueses y por contraste nobles terratonientes etcétera dentro de ese conjunto de las notabilidades del 19 el labrador el labrador de la campiña de Córdoba y por extensión el labrador de las campiñas andaluzas responde a uno de los tipos que podemos llamar más podemos calificar de más depurado de la élite agraria española en el que mejor se acomoda una posible caracterización de élite contemporánea a la altura de 1800 pues el sentido utilitario la percepción del poder y del prestigio alcanzado por los grandes labradores por los grandes labradores y por las labranzas por el oficio de la por la gestión de la labranza por el por el oficio de labrador grandes arrendatarios que se comprometen con la agricultura local y que se comprometen también con la política nacional su condición de contribuyentes netos al nuevo sistema de la hacienda pública liberal constituye a la larga la principal baza del labrador para ascender socialmente en el nuevo régimen soporta las cargas pero también diríamos con el triunfo del liberalismo al final obtiene el estatus de ciudadano el reconocimiento de la sociedad meritocrática al talento y capacidad de los mejores por tanto digamos que he visto de esa forma esa clase a la que antes Juan Sisínio se refería en ascenso a esas nuevas élites a ese nuevo propietario realmente se constituyen en el soporte de la nación es el patriotismo de los deberes al que alude Juan Sisínio Pérez Garzón en esa obra que aquí ha sido comentada el impuesto como cimiento como uno de los cimientos básicos para una sociedad liberal identificada por los propietarios entre los que saben como digo pues estos nuevos estos nuevos propietarios estas nuevas élites en esos estratos más elevados y en los que tienen un mayor capacidad económica pero todo esto se ha conseguido una vez que se han eliminado los principales obstáculos todos los que aquí se han venido refiriéndose que impedían que se configuraran como tal como tal propietarios y como tal clase emergente y con ese estatuto al que acabo de referirme quiero hacer mención aquí pues por hacer un poco este rapidísimo recorrido sobre el historiográfico que la historiografía sobre las élites pues no ha dejado de crecer no voy a referirme ya lo hice en otro lugar a precisamente la riqueza la complicación conceptual la polisemia del término pero también su utilidad a la hora precisamente de abordar pues intentar encontrar la forma de identificar estas nuevas categorías sociales digo que es una línea de trabajo de investigación esta de las élites que no deja de crecer y que recientemente Javier Moreno Luzón lo ha puesto de manifiesto cuando hace un nuevo balance historiográfico a propósito de en el libro de Zurita y Camurri sobre las élites en Italia en España en 1850 1922 objeto a su vez de una reseña de Juan Pro que a su vez él mismo había hecho un trabajo en su momento importante en el estado de la cuestión sobre toda esta historia acerca de las élites por lo tanto no es preciso bueno que yo advierta aquí que no pretendo ni mucho menos en esta ponencia seguir la evolución historiográfica y el caudal bibliográfico que se ha producido en más de dos décadas en torno a los cambios sociales derivados de la revolución liberal que proyecta Cádiz mi contribución tras este el intento de reconstruir algunos de los itinerarios cruzados de la historia social de estos años tiene otro objetivo tiene el objetivo de abordar la cuestión de la secularización desde el campo de la fiscalidad eclesiástica considero que la fiscalidad eclesiástica es un buen observatorio para analizar la irrupción de un estado racional y modernizador que con el triunfo del individualismo y de la disolución de los lazos comunitarios conduce irremediablemente al debilitamiento de instituciones religiosas cuando no a la completa desaparición de algunas milenarias como es el diezmo eclesiástico secularización es otro de esos conceptos que son pues también de muy difícil explicación y que hasta es tan difícil que he podido comprobar que en un diccionario de conceptos historiográficos pues no aparece el término secularización aparece modernidad pero no aparece secularización cosas que a su vez en otro reciente diccionario de filosofía el concepto de modernidad en ese diccionario de filosofía hecho por profesores de sí no aparece el concepto de modernidad para ello realmente es abrumador quizás para los historiadores también el concepto de secularización sea también otro concepto un poco abrumador bueno pero habrá que habrá que abordarlo porque al fin y al cabo en su origen los historiadores y los sociólogos son los que han tenido se han interesado por esta por esta interpretación también del pasado como digo es un concepto difícil pero voy a decir aquí pues lo que entiendo por su pluralización la ruptura moderna que entendida como un cambio de orden normativo y aquí tenemos pues el gran cambio normativo que estamos celebrando inaugura un proceso de diferenciación funcional entre la esfera religiosa y las otras instituciones sociales sobre este punto en fin trataré en el texto definitivo de esta ponencia de razonar esta elección pero descendiendo a los ejemplos en esta ponencia se tratalizan episodios considero representativos que nos pueden permitir ver precisamente que calado tiene este proceso entre una serie de de ejemplos que precisamente permiten enlazar con el comentario que hacía antes aquel estudio de Manuel Pedro el Edema de esa corriente de pensamiento radical en la denuncia de privilegio y especialmente crítico con el clero y con su riqueza es en ese tipo de manifestaciones y de expresiones sobre las que me voy a centrar en la ponencia y uno de ellos ejemplos que es paradigmático o al menos un ejemplo importante digo porque además ha sido elevado a referencia historiográfica es el ejemplo de las memorias que en el año a la apertura de las cortes de 1820 se dirigen al Congreso de los Diputados precisamente con las demandas expresando las peticiones de cambio y entre ellas destaca una de la Diputación de Córdoba hecha por dos diputados de la Diputación de Agricultura que son el Marqués de Cabriñana y Pedro Alcalá Zamora que ilustran perfectamente como representantes de la élite agraria provincial pues esa la visión que tienen de todos estos problemas y que para ellos la fiscalidad eclesiástica representa en aquel momento el más irracional de los obstáculos para la agricultura para la agricultura pero primero para las familias lavadoras para la hacienda pública para el comercio para la industria de la nación en fin de esto es lo que trata precisamente la ponencia se concluye en ella que la forja de una mentalidad fiscal que ha necesitado mucho tiempo verdad para formarse pero que se puede encontrar la diferencia entre las resistencias de siempre y las nuevas resistencias a la fiscalidad pues esta mentalidad fiscal va a estar servida por un discurso abolicionista que determina un cambio de un alcance tal que solo puede aquilatarse si aceptamos que la reforma tributaria de 1845 no hubiera sido posible al menos en sus términos finales sin la desaparición previa del diezmo por tanto es realmente una cuestión de una gran envergadura Artola siempre lo tuvo claro acerca del papel ese importante que tenía el diezmo en una obra reciente en la introducción de una obra reciente sobre Europa precisamente dedica y no es poco una línea en una introducción corta y muy densa pero sí que dedica unos párrafos precisamente a esta cuestión y él dice ahí pues una idea sencilla pero enormemente importante que en un momento dado la fiscalidad la iglesia fue la única la única institución fiscal común a toda Europa por tanto yo creo que eso abre una perspectiva de una importancia extraordinaria con la revolución liberal la iglesia poco a poco llegará a perder finalmente un acierto recorrido agónico en el caso español en otro mucho más rápido en otros países europeos fue mucho más rápido en otros al contrario más dilatada que en el caso español pero en fin la iglesia perdía finalmente la capacidad de crear impuestos ¿no? y con esto además abre yo creo también enlazando con esa perspectiva que ha abierto que abrió José María Portillo a la ordenación católica en ese primer momento como efectivamente va evolucionando en fin creo que ya he dicho bastantes cosas y bueno les dejo pues esta idea de enlazar esta problemática general con la importancia de los ejemplos porque como se está viendo en el caso del antideidericalismo pues solo descendiendo de las grandes hipótesis al estudio de los tres casos pues se descubren realidades que se desconocían y que abren perspectivas nuevas que no es muy bien gracias aplausos 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 aplausos